Caranchoa Caranchoa, fuera de aquí Caranchoa 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 Dejando de lado estos vídeos que dicen cómo es el bullying desde un concepto gracioso, no siempre es así. Siete de cada diez niños han sufrido bullying. No es solo agredirle o insultarle a aquella persona que no ha hecho nada para merecerlo, es también callárselo y no sacarlo a la luz por miedo. Muchas de estas personas a las que le han hecho bullying se han terminado suicidando y no puede seguir siendo así. No es suicidio, es un asesinato porque lo han provocado ellos. Que quede claro que los que hacen bullying no están por encima de ti, es mejor, están por debajo. Gracias. 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 Gracias.